Bueno chicos, estamos otra vez en el Huacana. Hemos tenido una carroñada chulísima. Está Antonio llamando a los buitres con el classo. Mirad, mirad, ahí están ya. Lo está llamando, míralo. Mira, mira cómo vienen, mira cómo vienen. Y lo veo, ¿no? Voy a darle al pito para que llegue. Ah, ya están ahí, míralo, míralo. Ay, lo has visto, es brutal. Se están peleando ahí. Mira, 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 mira. Mira, sí, se están peleando. Esto es lo que más me ha gustado, tío. Y están ahí al lado. Es que están justamente aquí, fijaos. A tres, están a tres metros. Lo vais a tener súper, súper chulo para hacerle fotos, para hacerle vídeo. Y para disfrutar todo el fin de semana, nos vemos entonces en Cádiz Fotonature, ¿vale? ¡Hasta luego!